Música DJ Vamos con las palmas Y vienen las fiestas de milagro Y te despertará como un beso en la mañana Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién escribirá canciones y mirás en nuestro amor Un regalón de flores y de la primavera de yo Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que estoy feliz, pero esto queda en ti Y creo que estoy feliz, pero esto queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Verte que por ahí digo, te has de recordar Y quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente a tu más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pensé que por ahí no me has de recordar Y quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente a tu más Abrirme las palmas ¡Ey, ey! ¡Eso! ¿Quién despertará tu beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones que nace en nuestro amor Reganando tus flores y era la primavera que yo Y luego te voy a hacer un mundo cuando te brillamos Yo creo que estés feliz, yo creo que te he mentido Yo creo que estés feliz, pero es lo que he mentido Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pensé que por eso me has de recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pensé que por eso me has de recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fui diferente, nada más ¡Ahora me viene usted! ¡Ahora me viene usted! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Se va! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Gracias! ¡Dejante otra! ¡Con ustedes! ¡El Américo Milagreño! ¡Aplauso! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? ¿Cómo te digo que no sé salir si cada noche me muero de coca? No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que también te vi que te dará, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no estoy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, venga a mí, que me desespero por ti Y sé que como te quiero tanto, nunca tuve tantos amores Seguro no estás embrujado, no importa si es verdad Díjelo ahí, que si soy embrujado por ti Que más da, estoy feliz, no me rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Se cerca, se creí, que si soy embrujado por ti Que más da, estoy feliz, no me rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Arriba las palmas Hoy, 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 hoy estoy aquí, corriente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro no estás embrujado por ti, seguro no me rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, corriente al mar esperando por ti Que más da, estoy feliz, no me rompas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí No, 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 no Muchísimas gracias.